La Universidad de la Universidad de Madrid versará sobre un movimiento continuo e infinito de una estructura geométrica de empaquetamiento de esferas en la que se puede generar, mediante dinámica de interferencia de partículas, un abanico de estructuras fractales de ondas de vibración y traslación que colmatan el espacio. De su investigación, se deduce que la estructura del espacio tiene forma pública como un tablero tridimensional de género. Don Fernando Morán ha obtenido diversos premios como resultado de su trabajo profesional y también ha sido galardonado con la medalla de oro en el Salón Internacional de Quinebra de Invenciones por su sistema de modificación escénica tridimensional. Entre sus trabajos de arquitectura se encuentran propuestas para un edificio singular junto a este museo en el Porto de la Luz en Los Palmas y además de su trayectoria como arquitecto, investigador de este tipo de temas. Sin más, les dejo ya con él y espero que disfruten de la charla. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes, señoras y señores. La palabra geometría estudia la medida y la proporción de las cosas y la dinámica proviene del griego, de la palabra dinamos, que significa fuerza y poder. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, su posición en el tiempo y en la naturaleza todo se manifiesta en movimiento. Y en esta charla expondré el descubrimiento de la geometría de un movimiento continuo entre esferas que encontré en el año 1982 y que se produce en su empaquetamiento máximo en el espacio. Es decir, cuando colocamos las esferas lo más apretadas posibles, como las naranjas de una frutería, ocurre el empaquetamiento máximo. He de decir que siempre existió una asociación entre geometría y matemáticas, de forma que estas dos ciencias siempre han estado acompañadas la una de la otra. No es posible la geometría sin las matemáticas ni las matemáticas sin la geometría. Ambas son expresión de una misma realidad. Así podemos comprender que las proyecciones regulares de un cubo, por ejemplo, que es una figura de tres dimensiones sobre un plano bidimensional, son dos. Es decir, un cuadrado o un hexágono. Tiene esas dos posibilidades en función del ángulo de simetría, del S de simetría que podamos observar en la figura que tiene. Así debemos comprender que un hipercubo, que es un cubo en la cuarta dimensión, se manifiesta de forma múltiple sobre el espacio de tres dimensiones, algo que quizás podamos intuir un poco en esta animación. La imaginación se nos escapa cuando pasamos las dimensiones en las que estamos habituados a vivir. Sin embargo, existe, como expone y plantea la teoría de cuerdas. Hoy, en el mundo de la ciencia, estamos de enhorabuena porque el sueño de Albert Einstein, unificar en una única teoría la explicación de las fuerzas que gobiernan el universo ha sido por fin logrado por una persona, Edward Witten, un matemático de Trincenton en Nueva Jersey, al sur de Nueva York, quien en el año 1995 expuso una teoría de unificación de las fuerzas, la teoría que él llamó M, y que ahora incluye la gravedad en la explicación de la totalidad de las fuerzas que se manifiestan en la naturaleza. La teoría de cuerdas es un modelo fundamental de la física que básicamente asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales, ahí verán que pone string, que es cuerda en inglés, vibracionales de un amasijo de cuerdas minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Un punto no puede hacer nada más que moverse en el espacio tridimensional, pero en esta teoría un electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo, una cuerda que puede hacer algo además de moverse, puede oscilar de diferentes maneras y si oscila de cierta forma entonces tendremos un electrón, si oscila de otra tendremos un fotón o un quark o cualquier otra partícula del modelo estándar de la física de partículas que es un modelo físico-matemático que considera el campo que producen las partículas en lugar de su realidad puntual. La teoría de cuerdas nació en el año 1968 cuando el físico Gabriel Veneciano utilizó unas ecuaciones del matemático suizo Leonard Eurer que contempla el cosmos como un estado de vibración que ha sido una consecuencia de la evolución hasta nuestros días. Edward Witten realizó una teoría unificando las cuatro fuerzas fundamentales, que son gravitación, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte, fundiéndolas en una sola explicación con un funcionamiento del cosmos en una matemática coherente que contiene 11 dimensiones. Es decir, esta teoría del cosmos afirma que vivimos en un estado multidimensional que se proyecta sobre nosotros, es como cohabitar en mundos paralelos conectados a nuestra realidad y que sin embargo no podemos ver. La teoría de Witten contiene mucho más que cuerdas, contiene objetos que son pebranas, así las llama él, a modo de esferas o membranas vibrantes como podemos ver en la figura, que es como una proyección de otras dimensiones sobre la tercera dimensión, lo que estamos viendo, que tiene una particularidad y es que la vibración de estas membranas que se produce sobre esferas o superficies es extremadamente pequeña. Las partículas experimentales del modelo estándar de física, la mecánica cuántica, están en un mundo microscópico del orden de 10 a la menos 17 centímetros, que sí dominan los actuales aceleradores de partículas, pero el tamaño de las cuerdas que plantea la teoría es billones de veces más pequeña. Están en una distancia de 10 a la menos 33. Esto implica que equivaldría a comparar el diámetro de todo el sistema solar para buscar una manzana dentro de un árbol. Esto sería una cuerda, una vibración para que nos hagamos una idea de cómo es el tamaño. Y el tamaño de la física que están investigando en el CERN, por ejemplo, es si tuviéramos la Tierra entre las manos, tendríamos que buscar esa manzana que es 10 a la menos 17. A 10 a la menos 17 el CERN llega, pero a la otra magnitud es imposible. No existe en nuestros medios técnicos ninguna posibilidad de realizar ningún experimento que podamos comprobar su eficacia de la teoría. Por tanto, la teoría queda en este margen de espera, para poder corroborar la coherencia, que es completa en matemáticas, pero desde el punto de vista experimental aún no ha sido probada. Bien, la teoría M concibe las esferas en orden subyaciente que vengo a mostrar y que puede aportar con mi contribución que por esta razón les pongo esta conferencia hoy, mediante el descubrimiento que he realizado de una estructura geométrica completa del tejido espacial formada a partir de esferas en movimiento compatible infinito y fractal. Aquí vemos las 11 dimensiones que plantea la teoría y esta es la manzana que les comentaba con relación a la Tierra, esta es el sistema solar con relación a la pebrana, esta sería una dos pebrana porque es una superficie, una tres pebrana sería un sólido. Bien, en mi trabajo he organizado un mundo geométrico que les mostraré más tarde, que está generado por interferencia, fundado en la resonancia, en el que el movimiento viene a ser de tal modo que se realiza el reposo. La inquietud es una cuestión filosófica fundada en la esencia de lo mismo citada por Platón en el Cineo. Planteo que la quietud es el orden perfecto y la inquietud es el desorden en el que vivimos. De tal forma que por partes defectuosas de la quietud se genera la inquietud. Si a la quietud le quitas algo se mueve ficha para tapar el agujero y tiene una reacción en cadena que produce lo que yo llamo materia. Pero la estructura de la quietud, por orden de interferencias en movimiento, está en movimiento y sin embargo está quieta. Bien, como dije, mi planteamiento viene a ser esto que los antiguos llamaban éter, que hoy se llama espacio vacío, que realmente todos sabemos que no está vacío y en la física últimamente está claro que tiene una fuerza de atracción misma, el mismo vacío. Y en la materia vemos, a través de todos los análisis que estamos analizando en el CERN, con la teoría de cuerdas, la última novedad es que estamos buscando ahí gravitón, que es la partícula predecida por Witten, que es tan sumamente pequeña y difícil de detectar, que sólo se puede detectar por la ausencia de ese espacio de energía. Creo que no se llegue con nuestros medios actuales a detectar esta ausencia. No obstante, pienso que la experimentación para que esta teoría pueda tener un pedigrí, diríamos, razonable, creo que se funda en la semejanza y en la idea de que todo en la naturaleza es geometría. Las matemáticas, según mi entendimiento, es la expresión lógica de la geometría. Pero la geometría es una realidad que sólo se puede percibir por la semejanza. Pero previamente, a todo este planteamiento que más tarde les expondré en mi planteamiento geométrico, es una de las imágenes del libro escrito por Ray Innes en el año 77, que constituye una interesante referencia para poder comprender las distancias y las cosas de las que hablamos. Por ejemplo, vemos el cosmos con diez millones de años luz, y yo voy a ir, a medida que voy pasando, vamos a ir quitando una potencia de diez. Este es un libro que se titulaba así, que fue un auténtico bestseller, por la claridad y la conciencia que debemos de tener para analizar nuestra realidad, porque la ciencia, según lo que yo entiendo, no es más que una investigación del entorno que nos rodea para comprender nuestra existencia. Las ciencias van bajando y van disminuyendo, 10 billones, llegamos a la Tierra, llegamos 10.000 kilómetros, 10 a las 7, llegamos a Florida, y vamos bajando como normalmente hacemos desde Google, ahora mismo todas las personas. Esto en el año 77, pues fue un auténtico bombazo, ver lo que estamos viendo ahora. Lo que ya sí que es más difícil es que vayamos en la microscopía, como estamos ya introduciéndonos, en la 10 a la menos 4, bajamos con las células, y seguimos con el núcleo, pasamos con los cromosomas, la cadena de ADN, y seguimos con los bloques cromosómicos, hasta un Armstrong, que es la unidad en la que se emiten las moléculas. Normalmente una molécula en cristalografía tiene de 3 a 4 Armstrong, de tal manera que con los microscopios electrónicos, hoy día, y la tecnología de nanotecnología realmente, en esta escala, se producen grandes cambios en la ingeniería, puesto que domina la estructura del ADN, y es una suerte que podamos llegar hasta aquí, mediante la interacción de nuestra actividad con la materia. Pero claro, bajamos al electrón, en el campo del átomo, a 10 a la menos 11, habíamos hablado que era 10 a la menos 17, la distancia en la que se mueve la física del quark, del electrón, del núcleo atómico de las partículas de la física cuántica. Y el problema grave para la teoría de cuerdas, que es de lo que estoy hablando con relación a mi investigación, pues es la imposibilidad de llegar a 10 a la menos 33. Aquí estamos a 10 a la menos 14, con el núcleo del átomo de carbono. Una cosa que tenemos que darnos cuenta es la estructura periódica de la materia. Nosotros tenemos 8 grupos químicos, y hay 8 electrones de equilibrio en el final de todas las estructuras atómicas. De tal manera que el número 8, lo diré más tarde, si tengo lugar, es un número clave para el equilibrio, que según mi entendimiento, no tiene otra razón ni justificación que los vértices de un cubo. Porque la estructura cúbica, según lo que yo entiendo, es el pie firme de toda la estructura del cosmos. Bien. Podríamos seguir, llegamos a la 10 a la menos 12, creo que hemos llegado a este libro. A la 10 a la menos 33, ha llegado en el año... A ver, la teoría de cuerdas ha tenido una revolución en el año 85, pues surgieron 5 teorías iguales. Después, el fuerte bombazo le dio Witten en un congreso en el año 95, al exponer su teoría M, que es una teoría que realmente revoluciona por entrar con el gravitón, por incluir la gravedad, que era el problema grave para la unificación de todas las fuerzas. Nos encontramos en uno de los momentos más interesantes de la historia para poder unificar con una única teoría todo lo que es la comprensión del universo. Sin embargo, probablemente, si supiéramos, si pudiésemos llegar a la 10 a la menos 33, seguiríamos encontrando más 10 a la menos algo, porque, según lo que es lógico, iríamos en un infinito menos, que nunca podríamos llegar a nada. Witten anuncia que son cuerdas lo que vibran. Yo creo que no existe la materia, porque sí que existe la proporción. Entonces, en el año 83, comencé un proceso de investigación en el que solamente el orden y este movimiento nos podría acercar a la verdad. Por ello, comencé a estudiar estructuras de orden. Bueno, aquí tenemos en la escuela de Atenas, a Platón y Aristóteles, en el cuadro de Rafael, que está en la escuela vaticana, en los museos vaticanos, y Platón, pues fue, creo que es el padre ideológico de todos los grandes descubrimientos científicos. Platón creo que es una de las personas más nobles que hemos tenido en la historia de la humanidad, que buscaba la verdad con una completa transparencia y tenía un proceso lógico que creo que debemos de tener todos. Creo que la ciencia no es más que un juego. Platón, cuando enuncia los cinco poliedros platónicos, son consecuencia, ya en Pédocles, anterior a él, que había tenido contacto con Platón, es realmente el padre de los cinco poliedros, pero Platón en su timión es quien expone los cinco poliedros y, si nos damos cuenta, la lógica de los poliedros no es más que una estructura de orden. Por ejemplo, nosotros tenemos un triángulo y queremos ver qué figuras tridimensionales se pueden hacer con ese triángulo. Enseguida lo que hacemos es cortar un cartón, como había hecho Platón, y mirar jugando cómo se pueden construir. Llegaríamos a un tetrae, lo que son cuatro caras, que es lo que significa en griego, que es la figura de la izquierda. Si cogemos más triángulos, llegaríamos a licosae, lo que significa veinte triángulos, porque enseguida te encuentras con un orden pentagonal con veinte triángulos, que son cinco por cuatro, organizando triángulos en paquetes de cinco y juntándolos en cuatro pegamentos, quedaría licosae. Si juntamos doce, perdón, ocho, nos quedaría el octaedro. Entonces, con el triángulo, si juntamos seis, nos queda una figura plana y siete, no nos queda nada. No podemos. Entonces, ya queda completo el proceso del tres, iríamos a por el cuadrado, el cuadrado juntándole tendríamos el hexaedro, al ver que seis cuadrados quedan un cubo, que era una figura regular, que tiene siempre las mismas caras en cualquier orden que las pongamos, y el dodecaedro pentagonal, que son doce pentágonos, la figura de cinco lados. No existen más poliedros regulares, porque un hexágono se reproduce plano y no existe más posibilidad de organizar con su repetición sí misma en tres dimensiones. Bien, Platón asoció a estos poliedros en este juego que tuvo que hacer lógicamente y seguro que les tenía, asoció a los elementos que con naturalidad vemos en la naturaleza, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. ¿Y qué ocurre? Hay otro elemento que se llamó el éter. El éter es, según Aristóteles, la quinta esencia del universo, el fuego de las estrellas, como una atmósfera sutil, un movimiento circular que engloba todo y que, sin embargo, está inmanente sin ser observado. Yo he escrito un libro en el año 2005 que se titula la estructura de la estructura en el éter, que no se refiere precisamente al dodecaedro pentagonal, pero sí que lo engloba. Porque el dodecaedro pentagonal, cuando se aplica de un punto de vista geodésico, es decir, como si le infláramos por dentro y quedase como un balón. De hecho, Platón aso en su timeo ya hace referencia al dodecaedro como al pentágono, como la figura que se puede repetir en la esfera. Esto lo demostraría más tarde en la historia de la ciencia Gauss, que se preocupaba de las cuestiones matemáticas, pero realmente existían balones como los actuales de fútbol. En la época de Platón, pues él lo comenta, incluso que tienen distintos colores, porque existe una simetría de color interesante en todos estos colores. Bien, pasamos y seguimos, y nos tenemos que desplazar ya bastantes años, 300 años antes, porque Platón es del siglo V a.C. hasta el 300 a.C., en la que tenemos a Arquímedes. Arquímedes fue un gran investigador de las matemáticas y de la ciencia, que continuó con este proceso de juego, de investigación, porque es una investigación del orden, que es lo que me ha movido a mí a iniciar el proceso para explicar qué es lo que existe. Entonces, el orden es esencial en la vida de las personas. El orden es ir analizando las posibilidades. Y en cuanto uno empieza con la geometría, el orden geométrico regular lo había hecho Platón. Arquímedes, que hizo, empezó a juntar polígonos bidimensionales diferentes entre sí en una misma sólida. Entonces, juntó triángulos con cuadrados, triángulos con pentágonos, cuadrados con hexágonos, con triángulos... Empezó a hacer todas las posibilidades, el abanico de posibilidades, y surgieron los 13 poliedros semirregulares. Son semirregulares porque no son idénticos en sí mismos. Pero ahí están. Y la gran aportación de Arquímedes, que estuvo en Siracusa, murió Arquímedes asesinado por un romano cuando los romanos llegaron a Sicilia. Tenían orden de no... Son soldados de no asesinar, de no matarle, pero Arquímedes estaba muy ocupado con sus cuestiones geométricas. Y musicales, porque él dedujo que el área de la esfera, del colo y del cilindro están en proporción musical, de dos tercios, un tercio y tres cuartos, el cuarto de quinta y octava. No le hizo caso al romano y le mató. Entonces, a veces hay que dejar de investigar para salvar la vida. Pero Arquímedes fue una... De hecho, pidió, ya tenía en su testamento, que le pusieran un cilindro, una esfera y un cono en su lápida funerario. De tal manera que yo admiro enormemente, Arquímedes inventó máquinas que quemaban barcos a distancia, con espejos parabólicos, aún entraban en el puerto. Debajo del agua hacía una tecnología de agarrar los barcos y moverles para un lado y para otro, con lo cual les entraba el pánico a los enemigos y ganaba las batallas. En fin, es la palanca de Arquímedes. Y posteriormente a Arquímedes ya tenemos en el siglo XVI a Johannes Kepler. Johannes Kepler fue otra figura muy querida por mí. Su biografía es una joya. Fue profesor de matemáticas. Johannes Kepler tuvo la suerte de tener, con toda la investigación de Ticho Brahe, que fue un gran astrónomo, que fue apuntando todas las trayectorias de los planetas. Estábamos en el descubrimiento del cosmos en el que ya nos damos. Estaba, por ejemplo, la órbita de Marte, que daba marcha atrás. Era una incógnita, una cosa imposible de descifrar. Y Ticho Brahe anotó con una paciencia infinita todas las órbitas, todos los tiempos y diámetros. Entonces, Kepler se le dedicó a jugar, a jugar con los tiempos de los planetas y dio sus tres leyes de la astronomía, que son actualmente vigentes, claramente. Pero hizo una obra maravillosa que se llama Armónices Mundi, que está en latín. Pero también se refiere Kepler siempre a la música. Hay una música de las esferas, ya ancestral de Platón también, a la que Kepler también está asociado. Pero esta música a la que Kepler se refiere es una música que deduce de la diferencia de longitud entre los diámetros mayores y menores de las elipses que recorren los planetas. Es decir, cada planeta no es un círculo lo que hace alrededor del Sol, sino una órbita elíptica. Entonces, tienen un diámetro mayor y un diámetro menor. Él divide las relaciones entre estos diámetros y le van saliendo las notas musicales. De la manera que él decía, por ejemplo, que la Tierra está girando en la-mi-fa, en fa-mi-fa. Fa-mi-fa decía Kepler que es debido a fame y mi de miseria, hambre y miseria que solemos tener en esta Tierra. Pero la gran contribución de Kepler es, desde el punto de vista geométrico, los poliedros estrellados. También son debidos al matemático Cuanso de la época. Ambos fueron copartícipes de este descubrimiento. ¿Y Kepler a qué jugó? Pues simplemente a coger los poliedros regulares y prolongarlos las aristas. Si cogemos un cubo, evidentemente, no salen más figuras por ningún lado. Pero si cogemos un octaedro, sí que nos sale esta figura de aquí abajo que vemos en naranja. Es la estrella octángula, decía Kepler. Y la tengo aquí. Esta figura de Kepler es una auténtica joya de la creación. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Lo que sí que hizo Kepler fue deducir, aparte de esta estrella octángula, las prolongaciones del dodecaedro y helicosaedro, y le salieron todas estas figuras. Aquí abajo vemos la relación que él entendía que el orden de las órbitas de los planetas no tenía el desorden. Estaban relacionadas sin esferas, interesferas y circunsferas de los poliedros regulares. Bien, lo que les he hablado de la estrella octángula, vemos aquí al lado de esta estrella octángula que no es más que la intersección de los tetraedros realmente, que vemos aquí arriba, como cuando les colocamos, nos faltaría poner aquí una lista para poder construir la estrella octángula. Pero aquí abajo vemos un poliedro semirregular de extrema importancia, en azul, abajo del todo, a la esquina, que es el icosidodecaedro. El icosidodecaedro es una figura de simetría pentagonal que tiene triángulos y pentagonos, por tanto es un poliedro arquinedial, y es como el representante, diríamos, de toda la familia de simetría 5. Porque, podré explicarles a lo largo de esta charla, que existen como dos familias. Dentro de la estructura en la que nosotros estamos habituados a vivir hay dos familias irreconciliables, aparentemente desde un punto de vista de la ciencia, de tal manera que el premio Nobel de Química, Limus Pauli, cuando le dijeron que existía una figura pentagonal periódica, no lo admitía. Y realmente el Fullereno, que es un cuasi periódica, realmente no son periódicas, y tenía razón Limus Pauli, porque la periodicidad del número 5 es imposible. El número 5, porque claro, todo esto, cuando uno estudia geometría, tiene relación con las dimensiones, tiene relación con los números. El número 5 es como una bomba, se va hinchando, pero no se puede reproducir como yo puedo reproducir la estrella octángula. Por ejemplo, yo la estrella octángula es isótropa, es decir, voy juntando una con otra y se van construyendo en un espacio en el que cuando yo corte el jamón, por donde le corte, sigue siendo una locha igual que otra. Sin embargo, el dodecaedro pentagonal, el icosidodecaedro y toda la familia de simetría 5 no es reproducible de forma isótropa o equivalente. Y esto es importante. Y a la izquierda, o sea, tenemos aquí en este punto la figura de simetría 2-3-5, porque tiene simetrías especulares o rotacionales. Y el cuboctahedro, que es la figura representante de la familia isótropa, que es Buckminster Fuller, que creo que le tengo por aquí. Bueno, aquí tengo a Víctor Sohuberger, Fuller está por aquí, a ver, vamos a pasarle este señor, es Buckminster Fuller, que es un ingeniero de Estados Unidos en los años 60, que llamó a esta figura, el cuboctahedro, el dimaxio, anunciando que era la figura más importante de todo el universo. Incluso hizo un coche que estuvo ahora, el arquitecto que hizo el metro de Bilbao lo ha reproducido y ha estado dispuesto en Madrid hace poco. Bien, yo voy a repasar un poco, después de estas dos figuras esenciales, el fulereno o cuboctahedro, que son cuadrados y triángulos, por tanto es un poliedros en irregular de alquímides. ¿Cómo ha ido evolucionando la investigación científica? Tenemos a una persona que no es prácticamente conocida y sin embargo es trascendental en todo el futuro desarrollo de la geometría, que se llama Víctor Sohuberger. Este señor estuvo analizando los remolinos en el agua, él tenía el encargo de transportar troncos por el río y analizaba como para su movimiento todos los remolinos, todos los vórtices, un vórtice es un remolino. Entonces, ideó máquinas impresionantes que están prácticamente desconocidas en el mundo de la ciencia y es importante rehacer todo el trabajo suyo. Aquí vemos este huevo que a mí me fascina, que le encontré esta foto, estuve en Nueva York hace mucho tiempo, cuando yo acabé la carrera en el año 82 y en la quinta avenida había una exposición de cristales. Este cristal Archimides Seguso, que es el autor, muestra más o menos lo que yo entiendo que es, y no solo yo, porque también lo entiende mucha gente más, la estructura de todo bicho viviente, diríamos. Somos como estructuras toroidales, según cuenta, este es el vórtice, es el remolino, Foster Gamble en el Thrive Movement. Este hombre, aquí muestra, lo he encontrado poco tiempo antes de dar esta charla, Foster Gamble hace un documental realmente interesante, que está en internet, lo pueden ver ustedes, que se llama Trive, está en español también, poniendo esas palabras T-H-I-R-I-V-E, pues muestra lo que él entiende como la importancia de la estructura toroidal, que no es más ni menos que la estructura del campo magnético de la Tierra, como lo que engloba todo y lo asocia a las doce esferas que están asociadas, a su vez, al fulereno, o al cuboctaero que le vemos ahí en esta figura que él ha mostrado en un documental muy interesante y realmente bonito, que intenta explicar todo la teoría de energía de punto cero. La energía de punto cero es una energía que no está reconocida en el mundo científico oficial y que, sin embargo, Nikola Tesla, que no sé si está por aquí, debería estar, creo que lo hemos visto al principio, Nikola Tesla utilizó y de hecho hizo infinitud de aparatos de energía de punto cero porque es posible. The free energy es la energía libre, la energía que existe en el vacío, porque el vacío no está vacío, como dije al principio, sino que el vacío está lleno, está lleno de energía. De tal forma que lo que yo le gusto de toda mi investigación es que existe muchísima más energía en el espacio vacío que en la materia, porque la materia es un defecto de la totalidad. Bien, este es el Robert Williams, Geometry Foundation of Natural Structure, es un libro genial, en el que yo he sacado varios dibujos para poder explicar toda la investigación que yo he realizado que ha sido el objeto de vida espectacular. Aquí vemos a la estructura más compacta de esferas. Y claro, cuando uno va a investigar el orden, mi planteamiento inmediato fue la malla octotetraédrica, que es esta, es la que tengo aquí, que es la repetición de la estructura de octahedros y tetraedros, que vemos como dos tetraedros juntos cuando nos juntamos en producción octahedro, y esto, pues es la malla más compacta. Yo estaba estudiando en la Universidad de Valladolid y en un ejercicio de construcción, de la asignatura de construcción, y de una estructura móvil a base de barras articuladas. Y entonces, algo de geometría ya sabía, porque es un mundo fascinante la geometría. Y entonces, cuando, en el año 83, yo dije, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Porque la vida tiene que tener fruto para adextra, como diría Kepler, hacia afuera, no para uno mismo. Dije, bueno, pues yo puedo aportar los conocimientos de geometría que he tenido, gracias a este descubrimiento que hice de estas barras articuladas de nudos que se movían y hacían estructuras móviles, para estudiar el orden en la naturaleza. Entonces, en cuanto estudié el orden, dije, me tengo que ir a la malla más compacta posible, al mínimo desperdicio de energía, y el mínimo desperdicio de energía es esta estructura que bien dijo Fuller. Kepler ya había deducido una conjetura, no dedujo nada, sino enunció la conjetura de Kepler en el año 600 y pico, como yo creo que antes de 700, pues decía que la estructura de doce esferas es la más compacta que existe en la naturaleza, y no puede existir otra más cerca, más prieta. De tal forma que sabemos que una esfera siempre es rodeada de otras doce. Lo que yo descubrí cuando me puse a investigar es este aparato, porque me fui a la estructura de Kepler y me fui a las esferas, porque la esfera es la figura más sencilla. Y era octubre del año 83 cuando se me ocurrió ponerlas en los ejes de las esferas, en los ejes de los caedros, una esfera con mitad diámetro de la longitud de la lista. Entonces ocurre que cuando tienes eso, tengas un grito, un bote de alegría, porque realmente al movimiento de una esfera se mueven todas. De tal forma que es una gran satisfacción encontrar, después de muchos meses que estuve investigando el movimiento en la naturaleza, esta compatibilidad. Pero ¿qué ocurre? Para que esto se mueva, la esfera interior no tiene que estar. Es decir, la esfera interior no puede incluirse dentro de las doce. ¿Por qué? Porque si la metemos dentro, aquí está Nikola Tesla, a ver si encuentro, a ver, a ver, a ver. Lo vemos aquí, lo voy para atrás. A ver. Esta aquí. Bien, vamos a poner la anterior. Este es el aparato original de las pelotas de un kiosco que compré. Yo fui a un kiosco, compré doce polotitas de goma, y me construí este cacharro. Y descubrí que moviendo una se movían todas. Para que se muevan estas, la interior no tiene que estar. ¿Y qué ocurre? Que cuando la interior, como si fueran naranjas, la sustituimos por una sucesión equivalente o equipolente a las exteriores, todo sigue muriéndose. Entonces, ¿qué hemos construido? Una estructura fractal. Un fractal es una cosa que se repite a sí misma infinitamente. Que es la manera en la que yo entiendo la naturaleza. Y al final, de todos los fractales que podamos construir, no hay nada. Porque también en la Biblia dice el Génesis que Dios construyó el universo de la nada. Y creo que no hay nada material. Realmente es el único pensamiento de la omnipotencia, de la multidimensión de Dios, que sostiene con su voluntad la realidad que nosotros faltamos. De tal forma que la materia, según lo que yo entiendo, después de descubrir esto, es un enterecho. Es un engaño de los objetos. Porque nunca podrás coger el último electrón, el protón. Como si tú quisieras coger un segundo. No lo podemos coger, va pasando. El tiempo es otro elemento dimensional. En esta realidad vivimos. ¿Y qué es lo que yo pienso? Que somos lo que hacemos. Y con eso nos quedamos. Voy a ir un parche atrás. Entienden, creo, cómo he construido un mundo fractal infinito hacia adentro. Que se mueve en movimiento incesante. Y mi problema entonces, cuando yo en octubre encontré esto, es cómo continúa. Si esto se mueve hacia adentro, cómo continúa hacia afuera. Porque esta malla sigue moviéndose, sigue moviéndose, sigue moviéndose. Y colmata el infinito más del espacio. ¿Y lo que ocurre? Pues que hay que ir en un trabajo de investigación. Que es el que yo he ido realizando durante muchos años de mi vida. Ver cómo se va expandiendo esta malla. En la que tú tienes que hacer una diferenciación. Que esperas en el empactamiento máximo. En las que son una estructura fractal de sucesión. Y una estructura real de movimiento físico. En la que cuando muevo uno, muevo todo. Entonces, es lo que yo aporto, diríamos, a la teoría de cuerdas. ¿Por qué? Porque la teoría de cuerdas es una teoría en la que no existen puntos, sino existen vibraciones. Entonces, las vibraciones, ¿qué es lo que son? Es una manifestación de la energía. Que tiene una amplitud y una oscilación. Pero la vibración tiene que estar relacionada con la perfección del movimiento esférico necesariamente. Entonces, lo que yo he construido y deducido es un mundo infinito en estructuras fractales dentro de la malla más compacta. Que es esta, que es posible que exista y que no es posible en tres dimensiones, que exista otra malla. Que va a generar absolutamente todas las estructuras posibles que se den en la naturaleza. Este descubrimiento, desde que lo encontré, le considero importante. Y considero que debe de ser entendido y comprendido en el mundo de la ciencia. Y es grande mi satisfacción por exponer aquí hoy, en un lugar donde yo puedo exponer estas teorías. No son teorías, porque estas son prácticas. La teoría de cuerdas es una teoría. Está basada en unos razonamientos matemáticos coherentes. Pero yo creo que necesita, lo que yo quiero aportar, es un movimiento continuo, infinito, semejante a sí mismo, en la totalidad del cosmos. El magnífico, no tengo palabras para anunciar a Nikola Tesla, el gran inventor de principios del siglo, 1900 y pico, estuvo croata, trabajando en la... se fue desde su patria a Estados Unidos, viviendo en Nueva York. Y allí surgía la electrificación. Estaba Edison, gran inventor, que le contrató enseguida. Nikola Tesla estuvo muy maltratado por Edison. Y se encontró con el promotor de General Motors, que inmediatamente construyó una dinamo en las cataratas de Ñagra. Y produjo la corriente alterna con la que hoy vivimos. La corriente alterna es un... Todos los motores de corriente alterna, los motores de inducción magnética, fueron inventados por este genio. Y no hay palabras para describir a Nikola Tesla. La corriente alterna es terrible cuando fue quemada todo su laboratorio de la torre Van der Breyze, iba a enviar energías y nidos a los barcos del... Y que era gratuita, porque estaba sacada del cosmos, estaba sacada del éter, de lo que suponemos que está vacío, que no está vacío. Pues le fue quemado el laboratorio porque, claro, no era negocio. Si los que dominaban todo el control para producir la electricidad y toda la tecnología de cables, industrialización y dinero, 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 la Tesla quedó relegado del mundo científico y murió triste y pobre en un hotel de Nueva York. Y su caja fuerte donde tenía sus inventos fue saqueada por el organismo puro ambiental. Guillermo Marconi, que está en el último de la derecha, es el coetáneo de Nikola Tesla. Todos los descubrimientos están debido a Maxwell, que unificó las fuerzas electromagnéticas. Erz, que hizo las ondas ercianas. Y Marconi había inventado un rayo que mató unas cuantas cabras en Calabria, que está al sur de Italia, donde está la bota, la punta de la bota. Y que, asustado por la posibilidad de destrucción que este rayo podría suponer para la humanidad, dice en su biografía que lo destruyó. Yo, cuando descubrí esta anécdota que mi padre me había dicho cuando yo tenía 14 años y que estaba constantemente en mi cabeza, al descubrir este movimiento y la importancia y la sencillez que pueda tener desde el punto de vista electromagnético, que en Triven, Mugman, son perfectamente conscientes, y que Nikola Tesla utiliza el electromagnetismo, como el delito ARC, que está en el norte de Siberia, que es una patente de la época de Reagan para la guerra de las galaxias, para controlar misiles y para detectar, para producir terremotos. Es posible, entonces, como un microondas girante, que puede ser lanzado en otro rayo en osfera y rebotado sobre la Tierra para descubrir petróleo, probablemente el petróleo que estén buscando cerca de nuestras costas, aquí en San Pedro de las Palmas, ya haya sido predicho por esta tecnología de resonancia, porque es emitir ondas que rebotan como un sonar de los submarinos y deduces por la vibración de que el material se trata, de que estás encontrando. Bien, yo estuve viendo a Dena Marconi, la hija de Marconi, en Roma, me fui hace muchos años a verla, a exponerla a todas mis investigaciones, porque yo realmente estaba preocupado por la trascendencia que puede tener lo que yo estoy mostrando hoy. Pero vivimos en un mundo en el que la ciencia está de luz, porque hay acontecimientos científicos que todos ustedes pueden observar y darse cuenta, hoy mismo, según van después de esta charla, a su casa, poniendo John Hutchinson Effect o Antigravity, y encontrarse que este señor, que es un tanto excéntrico, que se dedica a investigar con transformadores antiguos de la Armada Americana, mediante la interferencia de ondas de radio de alta frecuencia y de ondas electrostáticas amparado en toda la tecnología Tesla, ha producido la antigravitación. Es decir, aquello que se supone que en la ciencia oficial, la teoría de cuerdas, enuncia como que no tenemos aparato suficiente en el CERN, que es el generador de partículas de Suiza, en Europa, o el Fermi en Estados Unidos, que están trabajando a escalas de 10 a la menos 17, como no tenemos 10 a la menos 33, es imposible demostrar que la teoría de cuerdas es verídica, es fiable. Pero yo digo ahora públicamente, después de ver en Internet lo que este señor, John Hutchinson, hace al interferir, al producir una interferencia de ondas de radio con ondas electrostáticas de Tesla, que logra que este libro empiece a volar, levitando hasta donde él quiera, simplemente por apuntarle las ondas electrostáticas, o que yo empezara a subirme en el cielo, como la película de Manny Poppins, uno se queda realmente preocupado por el mundo en que vivimos, porque si esto está en Internet, y esto es real y es claro, ¿por qué no es del público dominio? ¿Por qué no lo conoce la gente? ¿Por qué no los medios lo anuncian? Vivimos en un mundo mediatizado de una manera dramática, porque no interesa una energía en la que no tengamos que pagar la factura de la luz. Y sin embargo nos dedicamos a hacer molinos de viento, molinos de viento para gastarnos el dinero en poner los molinos y tener el propietario de los molinos, cuatro duros más, y agujerear el suelo de la tierra, aunque la costa se estropee, y producir energía nuclear, aunque nos muramos y embarguemos la tierra entera para generaciones y generaciones. Señores, deberíamos de preocuparnos mucho por el tema de la energía, porque tenemos la fuente, que está en Nikola Tesla en toda la tecnología que él ha hecho, que Hatskynson, a saber dónde anda ahora, ha descubierto, y que no es del público dominio. Adam Trombley, un inventor de tecnología de punto cero, que iba a ser recibido en el Parlamento, en el Parlamento de México, en el Capitolio de los Estados Unidos, finalmente no tuvo la exposición de su invento de la dinamo de energía gratuita, y no solo eso, sino que se le fue requisado toda su maquinaria por el gobierno. De tal manera que estamos en un mundo de miedo y de silencio, pero esto no puede continuar así, señores. Nosotros debemos de saber que el vacío no está vacío, sino que está lleno. Y la energía que decimos que hay que buscar petróleo, que estamos preocupados haciendo guerras, porque los petróleos son necesarios para el mantenimiento de todo el mundo industrializado, es una mentira. porque con cuatro duros podríamos vivir todos absolutamente en un mundo libre, no solo de la energía, sino de nuestras personas. Pero realmente el mundo está esclavo, está esclavo del dinero. Y es una situación en la que solo mediante un silencio profundo de cada uno y una reflexión de cambio de vida en cuanto a la honradez y el arrojo personal de todos y cada uno de nosotros en una pacífica convivencia y comunicación, porque es la fuerza de la verdad la que está en juego, debe de ser superada la situación en la que vivimos. Es una realidad dramática la que vivimos hoy. Pero lo cierto es que todo lo que se mueve produce electricidad. Y todas las espirales tienen una asociación de movimiento longitudinal. Aquí vemos en la zona de la izquierda es una colisión, en el colisón de hadrones creo que es en el Cerro, en el Suiza, unas partículas que han chocado. Pero por Maxwell sabemos que todo movimiento electrónico, sabemos que por la teoría de cuerdas el electrón no es un electrón, sino es un estado vibracional, que puede ser de otra forma, puede ser un quark si el estado modifica, pues produce un giro. Es decir, existe un movimiento longitudinal, necesariamente hay un giro asociado a ese movimiento. Si yo me traslado hacia la puerta, necesariamente produce una hélice. Porque eso es así como funciona la naturaleza. Y es el principio de la electromagnetización. Bien, pues he ideado, jugando con los mismos juegos de Platón, de Aristóteles, de Kepler, un sistema para hacer un mundo por interferencia. De tal manera que si un electrón que vemos aquí, cuando se traslada de un lugar a otro, va girando, produce un giro hacia un lado, y cuando va en el lado contrario, en la traslación, produce un giro hacia el otro, organizo un mundo infinito por interferencia de electrones que chocan, que no son electrones porque son como estructuras homólogas que chocan. Y cuando chocan, producen la geometría. Entonces, lo que mi trabajo ha sido, no solamente el descubrir, que estoy muy satisfecho por haberlo hecho, esta continuidad tridimensional del espacio, el movimiento, sino también analizar las estructuras regulares que son posibles, formadas en esferas a través de trayectorias máximas, a lo largo de ellas, que sean continuas, con órdenes simétricos, porque la simetría, es decir, equivalente a un espejo, a un lapicero que haga rotar todo lo que está en torno a su punta, o un punto, que es la simetría especular, en una esfera, que es la que todo invierte, hay tres tipos de simetría, pues se genera. Entonces, este cacharro que vemos en la pantalla, por ejemplo, es un cúmulo de octahedros, con sus hélices correspondientes sobre un cubo octahedro, que la fusión nuclear, que es una energía limpia, que produciría una colección. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Todo esto tiene unas propiedades interesantes. ¡Pum! Se está lindo, se está lindo. Cuando yo produzo las traslaciones, si yo, por aquí, aquí tengo los hélices de simetría, cuando yo produzco una entrada, por otro lado salen. Es decir, esto es como, esto solamente es una estructura de doce esferas, pero al meter, al hacer una trayectoria longitudinal, por el otro lado salen otras dos trayectorias. Es decir, el juego es un juego infinito, no solamente de giros de esferas, sino de traslaciones de barras, de longitudes, que crucifican el espacio, lo colmatan completamente. Porque como la cuestión es que es infinita hacia adentro y hacia afuera, cada doce esferas equivale a una esfera. Por ejemplo, ustedes pueden ver, como aquí, yo he hecho esta estructura fractal, esta estructura es la esfera amarilla, que es una sucesión de otras doce blancas, que son estas, que no sé si por aquí no tengo la tercera, tendría que poner doce blancas, que son como estas, pues la amarilla, lo que realmente es otra sucesión de otras doce más pequeñitas que están dentro de la blanca. De la manera que en el centro tendría lo que llamamos la azul, después de estar rodeada de otras doce, y en el centro, 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 no habría nunca llegado al infinito. Y esto, como los piñones de una rueda de bicicleta, cuando yo muevo la de fuera, la de adentro va a una velocidad angular infinita, de la manera que la velocidad es pasmosa. Entonces este movimiento es realmente interesante, porque no solamente se produce en este catch, sino que se produce en la totalidad. Bien. ¿Qué ocurre? En el año 2011, este físico que vemos en la fotografía de abajo, estaba tan contento, junto a estos dos que están sentados, que son dos premios Nobel, que están sentados por haber descubierto en su laboratorio la estructura del grafeno. El grafeno es una estructura hexagonal que tuvieron la suerte de encontrar esta pareja de premios Nobel, porque cogieron un celofán como el que tengo en hoy, le pusieron encima del grafito de un capicero y cuando lo analizaron en el microescobio, les quedó una única fila de átomos, de tal manera que era una pared hexagonal que resultó tener unas propiedades pasmosas, por lo que se ha modificado toda la tecnología incluso de los teléfonos móviles. ¿Qué ocurre? Pues que este señor que vemos sonriente, que se llama Reagan, ha decidido que cuando estaba en el laboratorio del 2011 de California para construir un transistor de mayor eficacia a partir del grafeno, descubrió que el grafeno pues tenía una estructura en la que salían y entraban electrones, es decir, que tenía espines diferentes, un espín es el movimiento hacia la traslación, de rotación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo veo esto, realmente me produce una gran satisfacción. Yo en el año 83, en el 2011, ya sabía que todo el espacio que aquí vemos, por ejemplo, la estructura de silicio a partir de esferas aparentes, que son átomos, o estructuras triangulares o cuadrangulares. Yo no sabía que todas estas estructuras, porque claro, esto, si lo vemos así, como había dicho, produce un hexágono, si lo vemos así, produce un cuadrado. La simetría púbica es triangular, 2, 3, 4, es una simetría 2, 3, 4, 6. Entonces, puedes producir o triángulos, o hexágonos planos o cuadrados. Y todo tiene sus relaciones. Ampliar y ampliar, y así lo voy analizando. Y llegué a esta construcción que ven aquí, y que la tenemos aquí en tres dimensiones, que no es más ni menos que una estructura cúbica, descubrimos, en la que cada esfera amarilla es una sucesión a modo de repetición infinita de la estructura madre, diríamos, la original, que sería esta. Y tendríamos estas dos familias de paquetes cúbicos, porque al final, estos dos paquetes están englobados dentro del sistema más compacto por un sino. Es como el Tao, de la filosofía oriental, es el misterio de la naturaleza que todas las culturas han ido rastreando dentro de la vida, y de la cultura, de la vida. Entonces, la aportación, resumen, diríamos, de este trabajo, para que sea claramente sencilla, es, he encontrado que la estructura del aire, la estructura no del aire, del espacio, del éter, tiene estructura de tablero de tridimensional de esta vez, porque hay un sí-no, pero que no, no depende de una pelota blanca y otra negra, sino depende de esta cuantificación de número, necesitamos este número de diagonales para construir la estructura, esta subdivisión que es importante, porque esto nos va a dar, según lo que yo entiendo, la constante de Planck, que es una enigma. ¿Por qué Planck decía que el universo funciona por cuantos? Va a cachitos. Nikola Tesla estaba obsesionado con el número tres. Resulta que nosotros tenemos uno, dos y tres esferas dentro de una. El diámetro es tres. Y la música se rige por el intervalo de quinta, que es un dos tercios. Todas estas esferas tienen relaciones musicales. Todos estos movimientos están en armonía, son armónicos. La música, cuando cantamos, las consonancias no son consonancias porque sean de casualidad, sino porque es que es una relación que es semejante al orden maravilloso de todo el cosmos, de todo lo que existe. Porque Dios ha pensado las cosas con un orden en armonía. Y armonía significa fusión en la unidad. De armos, en griego, y monos, es un. Fusión en unidad. Igual que nosotros todas las personas somos una y no tenemos que pegarnos entre los otros porque somos la especie humana y tenemos que convivir, la armonía es a lo que tiende el ser, tiende la unidad, tiende a la sencillez, que es la mayor de las perfecciones. Bien, pues aquí tenemos más estructuras de Dugent, que Barlow, que fue uno de los científicos que había estado estudiando empaquetamientos de esferas. Había deducido que es lo que yo entiendo hasta ahora que existen dos sistemas de empaquetamiento, el cúbico y el hexagonal compacto. Pero yo he deducido tres, hay un cúbico que a la vez si lo miras desde el S3 es hexagonal y dos hexagonales, el compacto cubo-tahídrico y el compacto pseudo-cubo. Aquí está el estudio donde yo resido en Valladolid con las trayectorias aquí vemos una pequeña pelota donde estaba imponiendo el ratón en la que ven amarillo, rojo y azul como trayectorias máximas que tienen como pequeños puntos. Cuando llegan a una interferencia de tres cruces, ahí el rojo, el amarillo y el azul producen el blanco y ahí se organiza una traslación que es la arista del cubo, es el vértice del cubo. Los vértices de los cubos son realmente lo que yo entiendo son los puntos donde las capas electrónicas de la materia están en equilibrio y no tiene otra razón de ser que el punto geométrico, según lo que yo entiendo. Aquí vemos el dodecaedro rómbico que es una figura asociada al cubo-octahedro que es esencial porque es la figura, es como si fuera un dodecaedro rómbico, es como si pusieran ustedes un cubo y un tejadito de una casa, se lo imaginan perfectamente un cubo con un tejado, pues si en vez de ponerle un tejado le ponen un tejado a todas las caras del cubo, pues tienen un dodecaedro rómbico que tiene un rombo en cada arista. Por las aristas del dodecaedro es por donde se realizan todas las traslaciones longitudinales asociadas a los giros infinitos de las esferas. Y los giros son infinitos en más y en menos siempre en proporción de un tercio y conmatando absolutamente el espacio. Aquí tenemos la estructura de Kepler sin diferenciar, no hay pelotas blancas ni amarillas porque aquí están todas pegadas como las tenía Kepler cuando le pidieron que analizara cuál era la densidad más grande a la que las balas de los cañones podrían agruparse para hacer en los barcos el mínimo desperdicio. Y él hizo la conjetura que fue también el premio Pulitzer de matemáticas en el año 1998 al japonés creo que fue quien lo descubrió y demostró después de 50.000 vueltas a lo largo de la historia y 200 años que el 0,704 es la densidad del dodecaedro rombico que hemos visto dividido entre el volumen del dodecaedro entre el volumen de la esfera es máxima entonces la densidad máxima es como si nosotros infláramos todas las pelotas hasta que se chocaran y no hubiera intersticios quedaría una malla de dodecaedro rombicos que es la estructura que se repite infinitamente y que Fedorov el cristalógrafo ruso ya describió sus cinco poliéteros que son transportables en la poliétero de sí mismo junto con el poliétero Lord Kelvin bien aquí vemos un esquema que he realizado para comprender un poco este empaquetamiento de Kepler y jugaba Kepler jugaba con los números y estaba constantemente haciendo pruebas a ver si la órbita entre esta órbita me sale siempre con relación a Platón de dos tercios de tres cuartos de un medio los poliéteros entonces aquí vemos los empaquetamientos posibles que yo he analizado como las columnas ayudado por Williams con sus preciosos dibujos y vemos como aquí forman triángulos y cuadrados en la parte de abajo bien las distintas simetrías y como no es el empaquetamiento cúbico el que se escribe normalmente en los libros de cristalografía sino realmente hay que ir a esta estructura de empaquetamiento más bueno pues entonces dicho esto vamos viendo lo que yo ya les he mostrado este es la estructura fractal diríamos estas son las naranjas de la frutería cuando las analizamos en una estructura triangular quedan completamente empaquetadas y si ponemos encima ¿qué ocurre? pues que quedan intersticios entre una naranja y otra quedan intersticios huecos unos son el triángulo que quedaría aquí todos intersticios triangulares que te traemos y otros serían intersticios cuadrangulares es decir la malla esta tiene una particularidad y es que los intersticios de las esferas son diferentes porque aquí hay un agujero cuadrangular y aquí hay un agujero triangular entonces depende del eje de simetría del tan de simetría en que la analicemos nos queda un intersticio hubo otro entonces ¿qué es lo que aquí vemos? como podemos construir un mecano tridimensional en el que por repetición de la misma estructura de dos esferas cuando colmatamos el espacio quitando las esferas naranjas que son los diríamos los cubos vacíos del tablero de ajedrez al movimiento de una movería absolutamente todas esta marca de tal manera que físicamente si yo construyo esto sería un engranaje tridimensional cuando yo muevo la manilla del reloj se mueven las agujas porque hay unos engranajes planos que los transportan el movimiento pero cuando yo muevo una pelota de estas que vemos en la fotografía se mueven absolutamente todas hasta el infinito que yo quiera construirlas en mecano tridimensional entonces que yo entienda esto hasta ahora nadie lo ha conocido lo ha descubierto esto existe en sí mismo en la naturaleza es una gran propiedad yo tengo el privilegio de haberlo encontrado estoy muy contento pero esto es de la naturaleza y esto ha de ser conocido la estructura de los ejes van en esta relación de uno a dos la relación de uno a dos significa la relación de diapasón en griego diapasón significa por todas lo que engloba todo la relación de dos en física es esencial porque el número dos repite absolutamente el ciclo entonces cuando nosotros queremos hacer un giro periódico de esta estructura no consiste en darle una vuelta sino que si yo quiero volver a la misma posición tengo que dar dos vueltas y esto es un misterio aparentemente si hubiéramos una cinta de Moebius que no me había construido veríamos como una hormiga cuando transporta por esa cinta triangular tiene que dar dos vueltas realmente para volver a su misma posición porque la teoría de Cuerdas es maravillosa en este mundo de multidimensiones que propone en las que entiendo clarísimamente que vivimos y que es una teoría completamente acertada matemáticamente exacta y que no necesita de una predicción experimental como la ciencia oficial insiste para ser reconocida bien aquí tenemos el cúmulo que parece como un copo de nieve del agua hay una estructura de agua hexagonal y un japonés que realmente es interesante el agua cuando se pone en estructura hexagonal estos son estos cubos que tenemos ahí listos desde esa de simetría 3 porque bueno pues ahora veremos como aquí las pelotas grandes son como la que englobarían otras semejantes de las pequeñas de tal manera que este es un polídero de Lord Kelvin un octáreo de truncado en la que le he quitado la tapa para ver la repetición más pequeña de lo que tendrían las pelotas naranjas que ahora están en subdivisión infinita bien aquí vemos lo que tienen ustedes aquí que son pues la estructura el homólogo diríamos o el equivalente a esta estructura realmente cada pelota de la aquí está esta es la estructura cúbica centrada en las en el cuerpo en las caras perdón porque vemos si esto es un cubo aquí hay una cara otra cara en la cara hay una pelota y otra en los vértices los vértices del cubo los ocho vértices y otros ocho en cada cara son catorce esferas catorce esferas que es la estructura cúbica centrada en caras pero la estructura cúbica centrada en caras que es esta realmente no son estas catorce sino son toda esta cantidad que tienen dentro de sí los huecos octaédricos bien vemos más esto es el mecano tridimensional si yo moviese una de estas pelotas blancas deberíamos ver el nombre artengo artengo en todos los sentidos en toda la totalidad de las blancas y las amarillas serían otra sucesión de otras blancas más pequeñitas un tercio menores también moviéndose si yo tengo la paciencia de construirlo sigo sigo construyendo este es el esquema cúbico y este es el esquema cúbico con las pelotas de catorce esferas en las naranjas y trece o doce blancas y una interior naranja dentro de ella que son la dimaxión de Buckminster Fuller bien aquí construido el mecano como podemos juntarlas vemos aquí arriba en la parte de la izquierda como es un misterio porque aparentemente aquí la cúbica centrada en carnes está formada por estructuras blancas y aquí está formada por estructuras amarillas y sin embargo son las dos iguales estructuras cúbicas centradas en las caras de tal manera que dependiendo del centro de simetría que elijamos lo que la máscilla de la simetría nos produce o esta estrella octágula o este dimaxión o estructura cuboctaédrica de tal forma que bien lo van a comprender muy fácil el cambio que tenemos aquí que lo podemos comprobar si yo cojo y cambio una de las caras o sea si yo quito esta o otra esto de aquí pues queda esta en vértice y esto la pongo en el otro lado vamos a poner esta por aquí y esta por allá ahora estarían las figuras naranjas en la cúbica centrada el cúbico centrado en las caras con las naranjas pero si yo le pongo esta sería y quito esta capa pues me quedarían al revés de tal manera que el centro de simetría en este caso sería este y en el otro caso sería este otro bien es un poco complejo aparentemente para verlo también les voy a mostrar para que lo vean como se mueve dice esta prototipo de una baliza es muy bonita esta estuvo en la exposición de tecnología española de carlos tercero en el retiro que estuvo funcionando ahora no funciona con luces aquí está mi planteamiento poner trayectorias de giro máximo sobre las esferas interferencias y electromagnetismo esto aquí ven el dodecaebro como lo que engloba todo como es como una circunsfera a todo el sistema de movimiento y la geometría es realmente satisfactoria da una satisfacción ver la relación íntima que existe entre las cosas y la geometría el orden el orden siempre produce satisfacción esto es lo que he traído aquí hemos visto esta es la traslación de la geometría esto es la descomposición del poliédoro de Kepler de centraedros y octaedros de la estrella octángula esta ya es cuando se forma ¿no? y esta es la descomposición diríamos que me va a servir para anunciar un poco cuál es el siguiente paso en mi investigación que he realizado porque claro vemos que todo este tinglado de esferas tiene cuerpos intersticios centraedrales aquí vemos el dodecaedro rómbico como si como colmatación de las esferas contiguas esa sería la frontera si hubiera que hacer una frontera entre una esfera y otra el límite del país de su esfera sería este plano triángulo este rómbico para la gente no quedaría ningún intersticio este es el dodecaedro rómbico que es una figura deliciosa este es el octaedro que son los heces que funciona todo el sistema y este es un poco la maraña aquí les hablo un poco de las estructuras que inicié mi investigación como van moviéndose y aquí el siguiente paso como hago la geodesia la geodesia es como si yo hincho sobre una esfera esta estructura del cubo octavo que tenemos aquí y entonces me queda esto me quedan unas trayectorias continuas en las que pueden ir andando puntitos pulguitas cuerditas diríamos William o lo que quiera o interferencia sin más esta es la maraña de todas las estructuras en la que el orden del poliédronor Kelvin los semirregulares siempre con simetría dos, tres, cuatro, seis nunca pentagonal funciona la isotropía del espacio diríamos mi trabajo como arquitecto que es lo que yo me propuse es que es lo que yo domino que es lo que yo conozco para aportar a los demás pues algo de geometría porque empecé a hacer estructuras móviles y que puedo aportar pues estoy muy contento de haber encontrado este sistema de movimientos haber encontrado no solamente el sistema de movimientos sino de haber construido un mundo de interferencia por estructuras geolésicas continuas que puedan dar lugar a través de una infinitud de ondas de longitudes diferentes todas en cuantos de un tercio una continuidad al cosmos los dodecaedros cuando se pegan como decía antes como dijo Fedorov se transmiten iguales unos a otros igual que los cubos aquí vemos lo que les acabo de mostrar pero aquí está la otra gran aportación que quiero mostrar con y es la siguiente cuando yo empecé a analizar estructuras geolésicas es decir sobre una esfera diámetros máximos por ejemplo si yo tengo tres diámetros pues está claro que me sale un octahedro el diámetro del ecuador y dos por los polos me salen el mínimo de trayectorias que yo puedo dar a una estructura esférica para formar algo en el espacio para formar tres dimensiones entonces es una estructura que es a ver si la tenemos por aquí esta esta estructura es el mínimo que yo puedo construir por interferencia de bichos de partículas de puntos andando moviéndose por su camino por su carreterita cuando se choque con otra de luz produzca un impacto y yo pueda ver algo desde fuera ¿qué me produce? me produce seis puntos un octahedro que es la figura sobre la que giran las esferas ¿y qué me produce? un giro un giro alrededor de esta cara esta va para allá esta va para acá esta va para acá esto gira así esta gira así entonces esto sí que lo descubrió Mr. Fuller este giro que se produce asociado a este movimiento de esferas también produce un giro de esta barra sobre sí misma en el eje que va entrando para allá adentro es el giro de la ley del sacacorcho de la energía electromagnética que va interfiriendo para que se choquen cuatro partes en un punto que puede servir perfectamente para hacer energía de destrucción con láser por ser pero yo no he ido nunca ni a ver cómo funcionan las estructuras de la materia sino en abstracto ver cómo puedo organizar el orden en mi cabeza y en el papel y Dios me ha dado las manos gracias a él que con estas y una pistola térmica porque no tengo mucha paciencia he podido ir pegando una a una las pelotitas y las barras y gracias a eso he podido ir construyendo ideando en la cabeza y descubriendo en la realidad bien pues esta estructura de tres trayectorias máximas es la mínima posible para movimiento sobre una esfera ¿cuál es mi siguiente trabajo? ver cuáles son las estructuras regulares de giro que son posibles como geodésica máxima en las esferas y me puse en el trabajo de analizar aquí vemos mi hipótesis de construcción del cosmos según lo que yo entiendo el cosmos es un resultado de la interferencia bien sean de las ondas electrostáticas con las de radio o de otro tipo pero creo que es la interferencia como decía también Platón Platón hay que leerlo decía que nosotros cuando miramos no solo recibimos lo que nos está mostrando lo que tenemos delante sino lanzamos rayos entonces por la interferencia de los rayos que lanzamos de los que nos lanzan las cosas eso se produce la vista son misterios de la historia y de la filosofía y la ciencia les irá descubriendo poco a poco porque no sabemos más de dos dimensiones más de tres el tiempo se nos escapa porque también nos estoy cargando demasiado pero esa es mi teoría el mundo es una geometría y existe trabajando haciendo cosas en movimiento está en movimiento porque está imperfecto porque tiene corrupción dentro la corrupción es la falta cuando algo se corrompe es que le falta le falta la perfección la integridad la matemática utiliza las palabras leanse crátilo o del lenguaje de Platón la derivada es matemáticamente una cosa que se va deshaciendo que se deriva que va extendiéndose como mi brazo se deriva en cinco dedos pero mis dedos se integran en un brazo es decir la integral va hacia la unidad y la derivada se desparrama hay que ser íntegros señoras tenemos que ser íntegros para ser una unidad quizás nos unamos al todo maravilloso que nos está sosteniendo algún día bien esto es la derivada de lo que yo entiendo que es lo que produce los elementos en la materia miren yo aquí abajo pueden ver la estructura de tres que acabo de explicar de tres trayectorias de cuatro de seis de siete que sin existe de nueve de trece de quince y de veintiuna que no está pintada no existen más entonces esto es otra aportación nueva a esto yo le llamo las estructuras regulares de giro y por qué son regulares porque tienen una única trayectoria longitudinal y producen ángulos iguales que ocurre que cuando analizamos los números vemos que hay tres cuatro seis siete que es el del cubo y abajo hay seis también aquí vemos en el seis una estructura de pentágonos y triángulos que era el icósido de caedro que les comenté antes que es una estructura que no es periódica es aperiódica y le diríamos la estructura de la vida cuando coges una boda una rosa son pentagonales es una maravilla como está creado el cosmos pero el pentágono es un misterio es el misterio de la vida el pentágono engloba la proporción áurea que decía Luca Pacioli la relación de uno a uno más raíz de cinco más raíz de dos uno a uno coma seis uno a ocho la relación de Fibonacci matemático que va sumando números anteriores en una sucesión sin embargo el pentágono también es el símbolo de la guerra el pentágono es donde se organizan las batallas es un misterio para nosotros esta geometría porque hay dos familias una con guerra y otra sin guerra yo me acerco a la familia del hexágono pero lo que yo he descubierto es importante ¿por qué? porque aquí tenemos dos estructuras con un número seis una que tiene simetría periódica es decir cúbica repetitiva siempre homogénea y otra expansiva que explota que está en vida entonces si a estas dos estructuras de número seis que son trayectorias máximas las juntamos una misma se transforma en la otra de una manera que es posible la transmutación diríamos de los elementos y podemos transformar una cosa en otra simplemente girando como una palanca en la que los radios de inercia los planos de inercia en los que se mueven las trayectorias cambian bien bueno pues ¿quién pienso que la interferencia y el magnetismo y los movimientos de toroides y regulares perfectos son aquí tenemos los seis que les decía son los que generan todo el orden posible de los elementos de la naturaleza es decir los elementos de la naturaleza según lo que yo entiendo después de haber descubierto lo que he descubierto es que no es más que una combinación de abanico de las posibilidades que tienen de construirse todas estas geometrías por conexión y aquí ven los ejes de giro del cubo y algo como pasa una simetría periódica a otra que no lo es y como a través de puntos andando en conos dobles puede organizarse o bien a través de las estructuras toroidales o bien a través de otro tipo de estructuras miren esta estructura que es pentagonal en la estrella pentagonal es el dodecaedro pentagonal la estructura del éter dicha por platón y lo que he descubierto en ella es que es el colmo de la simetría porque está construida por siete familias de los tres octaedros aquí ven en azul uno dos y el otro tendría que ver por ahí tres octaedros o sea familias de tres trayectorias siete por tres veintiuna veintiún trayectorias forman el colmo de la simetría no hay más simetría que esta mayor posible esta simetría pentagonal porque el dodecaedro pentagonal engloba absolutamente todo lo que sigue recomendable es el estudio de la música la música está fundada sobre los números seis, ocho, nueve y doce que dedujo Picardas generando por esos números la proporción de dos tercios de tres cuartos y de un medio yo construí este triángulo que puedo organizar proporciones musicales cuando diseño mis edificios y de hecho he hecho algunos que van funcionando en estructuras homotéticas armónicas entonces la música es una joya que tenemos y se transforma en esas estructuras la música tiene que ver con la estereolía de cuerdas porque las cuerdas vibran la música vibra Pitágoras de aquí mostrando el diapasón con la tetraquis uno, dos, tres y cuatro por la que jugaban los pitagóricos pues la sencillez de las proporciones es lo que realmente nos muestra la belleza y aquí tenemos a Químides con su espiral con las figuras básicas y el descubrimiento de este movimiento de nuevo con los tres puntos de simetría y sin más ya a ver como el movimiento es continuo decirles que esto es una constante en todas las culturas chocan entre sí colmatan el espacio se asocian con los giros forman estructuras de todo tipo en función del número y de su disposición en el espacio y las posibilidades y las posibilidades de mover no solamente son estas sino uno tiene que ir pensando por ejemplo aquí hice unos dibujos que están en mi libro de la estructura del éter bien aquí están las traslaciones en el dodecaeuro rómbico aquí de nuevo aquí está la interferencia cuando asociamos en el espacio los choques y aquí la organización más básica en tres dimensiones para poder hacer este mecano de partículas que se transportan y chocan aquí los dibujos de las tres, cuatro y seis este es uno de caedro pentagonal igual que el de abajo perdón el único sido de caedro y el octaedro sería el de cuatro y el octaedro sería el de tres es decir no da igual pintar el poliedro con caras planas de abajo que pintar las trayectorias de giro que yo llamo que son básicas y que son fundamentales y que después de Kepler que hizo los poliedros estrellados creo que van en el orden de trascendencia con relación a la geometría después del descubrimiento del movimiento continuo e infinito de las esferas en el espacio en la aplicación de estas estructuras regulares de giro que los llamo yo así es el punto geométrico en la historia que pueda ser reconocido algún día y sin más señores yo creo que acabo aquí hay más formas de aplicando las estructuras de los torbellinos y por ejemplo como un octaedro de giro puede transformarse en una estructura de una simple evolución de hinchamiento de su propia existencia en el movimiento es como un crecimiento que va creciendo a este punto y se transforma en esto hay las limitadas las posibilidades a espinales esféricas aquí hice la interferencia con las radios rojos, amarillos y azules en un esquema topológico o geométrico abstracto y que sería este las branas o las cuerdas de la teoría de cuerdas aquí los conos de los distintos 3, 4 y 6 en fin aquí el diapasónico y el diapente de la música aquí vemos como la naturaleza canta y armoniza con esto que les estoy comentando la simetría hexagonal de las interferencias del átomo del berillo cuando les disparan con rayos X a los átomos a un núcleo atómico salen estas cosas y como aquí empecé a la investigación a las estructuras cristalinas de Gravel van surgiendo el triclínico monoclínico ortorrómbico cúbico centrado en caras todos surgen del mismo sistema de Kepler aquí vemos el sistema hexagonal en la estructura de giro de ejes aquí como se es que transforma una estructura cúbica centrada en caras cúbica centrada en cuerpo que es otra estructura cristalina que hace el hierro cuando se le forja para espadas y aquí la tabla periódica de los elementos que cristalizan en casi estas estructuras casi todas ellas en estas estructuras como la vemos dependiendo también de la temperatura bien creo que me queda por decirles y espero acabar el último remate porque yo entendía muy claro que para que esto tenga coherencia todos estos choques y toda esta estructura cada punto tiene que ser igual que el anterior cada punto tiene que ser exactamente igual que el siguiente entonces tenía el problema de que en esta estructura hay huecos intersticios octahedrales intersticios cúbicos o sea tetra y octahedrales triangulares y cuadrados diferentes entonces ¿cómo se resuelve esto? pues esto se resolvió maclando dos veces esta malla es decir si yo esta malla la meto dentro de ella dos veces ya de hecho estos son dos tetraedros que se cruzan en un octahedro si lo hago otra vez me resulta otra repetición no es más que multiplicar el módulo de aquí que es lo que he hecho con las esferas para que cada intersticio tenga un centro de esfera un centro centahedral o un centro de intersticio de octahedral cuando consigues que cada punto sea idéntico por superposición de la malla es decir maclando las esferas que es como se presentan las estructuras químicas muchas de ellas pues al maclarlas los puntos son iguales entonces ¿qué ocurre? que me surge este esquema topológico que realmente es bonito este que ve esta especie de como como aparato con un frisbee parece como una especie de robo que sirve en todas las culturas también de tema geométrico de repetición en las arquitecturas por último decirles que mi opinión es que el núcleo de la tierra el núcleo del sol todas las estructuras que están en el universo tienen un giro semejante de una manera que si el núcleo debido a las presiones que debe tener y las temperaturas enormes tiene que enfriarse se enfría por convección por este mismo sistema de una manera que el núcleo de la tierra tiene que tener la corteza tiene que estar moviéndose y por eso usan 12 placas hice un pequeño trabajo de las causas en favor y en contra de que las placas tengan que ver como que el dorsal por ejemplo del Atlántico saben que está saliendo de dentro de la tierra hacia afuera y hay otros que se meten para adentro en California se está metiendo una con otra en el Atlántico salen para afuera entonces esto es lo mismo por aquí sale por aquí entra entonces este movimiento interno de los planetas y del sol que todavía no ha sido estudiado tiene que ser equivalente o equipolente a este en una frecuencia de uno o de dos o de lo que sea pero semejante siempre hay entonces de hecho analicé las variaciones electromagnéticas del campo magnético de la tierra y produjo esta pequeña hélice tridimensional contemplando el núcleo dentro de este tubo octaedro y la salida es como fuentes y sumideros que se producen de variación magnética dentro de la tierra es como el subidero de la bañera donde esta hélice se mete para dentro de la tierra y sale por otro lado de tal manera que tiene que haber puntos energéticos diferentes con distintas energías en la posición de nuestro planeta sin más aquí ven un poco también la asociación de giros y esta es la hélice de la tierra que les comento esto es lo que yo les acabo de comentar y esto es un cuadro de Magritte es muy sintomático de todo lo que yo les he contado un poco y es que no sabemos realmente dónde estamos porque está el caballo en el bosque o sea tenemos que tener la mente más abierta una mente abierta a la posibilidad y saber que este mundo que vivimos pues tiene bastantes más cosas de las que creemos y que no todo lo que no tocamos existe o sea no solo existe lo que toco sino que existen muchas cosas en el mundo esta figura de la intersección que hace que todo sea igual y sin más señores estoy agradecido a su presencia contento por haber dado esta charla y y bien deseo que les haya servido para dormir mejor esta noche sin más pues muchas gracias por su asistencia gracias